...de lo más brutal de su carrera política. Así calificó el diputado Iván Moreira la decisión de la UDI de sacarlo de la campaña por la Senaduría de Santiago Oriente y trasladarlo finalmente a la región de Los Lagos. Fue brutal lo que pasó. Fue brutal lo que pasó con Lorenz Goldborn. Menos brutal lo mío, pero entiéndenme, una carrera de 30 años. De 30 años en esto. Fue brutal. En política ha sido lo más brutal que me ha pasado, porque esto no es un capricho de Iván Moreira. Yo estuve dispuesto, para que ustedes sepan, a ir por Valdivia. Estuve dispuesto a ir por la Cuarta Región. Estuve dispuesto a ir por Magallanes. Golpeé la puerta, se me abrió en Santiago Oriente. Habían compromisos. Y miren lo que pasó.